¡Suscríbete al canal! 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 para obtenerlo aquí no hay ah no parece que no lo hay ah ya había un secreto supongo verdad oh dios oh dios aléjese de mi todos me perseguieron oye no me creces esa habilidad que acabo de conseguir oh no creo en nadie oh en este si creo vamos muérete oh este habilidad me encanta bastante adios lastima que nuevo dura mucho ay ahi esta que haga la motión potencia muerte adios ay no quiere ser esa vamos mueve para arriba no esto no es suficiente ah pues que pasa ya no alcanzo el primer lugar ahora voy a entrar en una especie de barco pirata vamos a ver esperate debe haber algo interesante no no hay nada siempre hay que desbloquear algunos bloques que parezcan sospechosos ya subí al barco pirata y vamos a tragar esta moscara para tener su viral eléctrica oye oye que loco empezó todo bravo este el jefe ya que hay que paso este no es el poder muerde 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 medio monos no se que son ustedes son duendes o que duendes de santa claus esperate déjame primero esto y que es esto se inodó todo de agua esto para que sirvió solo se agregó agua y ya y 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 me aparecian en la mera cara como oh que la chistosa oh que la chistosa oh no se como dice eso se pueden entrar por las ventanas yo no sabia eso jajaja que que me ibas a atacar pues no pudiste menso oh ch oh oh corre corre déjame atacar aparente antes de que me hagan daño déjame ver que hay aquí uuuh toque quitate si se esta grabando mi micrófono verdad no quiero que haiga problemas ahi esta oye hijo de su mamá que me esta haciendo daño nooo ah ya no voy a desaparecer pero estos mendigos se me aparecen en la cara ah ah esta la estrellita vamos a volar yupiii ay fui a una de esas islas estos enemigos tienen colores extraños no se no se porque tienen esos colores y no no las cosas especiales son iguales nooo la destruí yo sin querer mendigos monos lo bueno es que ya pase nivel a 5 oh dios cada vez voy mas abajo ah que tambien tenia secretos pero como como voy a descubrir los secretos ah si ya me acordé cual era el secreto de este era el tener la habilidad de esta piedra para destruir esta cosa que esta alla abajo ay perfecto ahora si aqui esta ya 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 se desbloqueo un secreto ah pero cual camino es el correcto ah creo que habia otro aqui en el otro lado a ver oye mejor es la electricidad ahora si yo puedo pasar el nivel mmm bueno ahora voy a intentar descubrir este secreto que esta en este nivel ya este poder de algo me sirvio este poder a ver creo que habia un secreto aqui tras destruir eso a ver a ver un secretito porque no se inundunamos porque si ah aqui era el secreto aqui era el secreto aqui era no me habia dado cuenta ay dios como le hago aqui ay oye me quieres quitar el poder que tanto trabajo me costo tener ay ahora probemos como le hago aqui el fuego no funciona bajo el agua el fuego no funciona bajo el agua oh oh parece que cometio un error como hacerle asi ay ah con el acel funciona ah perfecto ah ahora si el boton que tanto necesitaba ahora si ahi esta ah para un bonus ah dios que es fastidioso pero bueno ah caray bueno listo ya desbloque los dos secretos ahora si siguen con los niveles normales ahi esta esos puercos endemoniados que parecerian adorables pero son unos monstruos a ver aqui vamos a ver ahi oye abrete tengo que tener mucho cuidado no voy a destruir todo oye ah se me hace que voy a necesitar este a ver oye yo quería sorbete nada mas matarte a ver si 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 ahi esta ahi esta ahi estas brujillas que solamente andan barriendo que enemigos a veces hay unos enemigos extraños de kirke ahi ahi que siguen 3 vidas que ya descubre este secreto oye como voy a hacer esto oye ya me voy a cumplir en esa bruja ahi se cayo como voy para abajo en un instante tuve 3 vidas ahi ahi ya se cayo esta a ver abajo ahi esta la vida ahi perfecto pense que se habia caido pero no ahi ay dios ay dios no me quiten eso hijo de su mamá los odio ah no hay nada mas adelante mira me van a quitar la vida ahi esta ahi eso es lo que yo necesito ah bueno 3 no es no es mucho pero menos es algo ahora voy a tener un nuevo poder que no tengo usado el paraguas aunque dice sombrilla pero bueno cada quien tiene un significado diferente sombrilla paraguas ay dios ay dios ay dios ay hijo de su mamá al menos ya logre esquivar esas nueces explosivas ah pero me mato un mendigo pajarito azul me mato es twitter me acaba de matar twitter ay ah ya pues si se me hizo muy corto el nivel ya ni le oprimo la verdad porque ya ni alcanzo al uno asi que es lo mismo ah caray oh no el lag se volvió mas brutal se ha lento demasiado no tambien que íbamos tiene un secreto tambien ay olvídalo que paso porque se lenteo porque no dios bien que íbamos parece que ya se acomodo ah si parece que si bueno vamos orale ahora estoy en un nivel de hielo ha cambiado uy hay nada pasando asi oh nunca he tenido ese poder y esa musica muy grande oh ahora lanzo hielo alrededor de mi cuerpo congelado parece que si que yo he traje ya he puesto un trajecito perfecto para este ambiente helado uy oh dios ahora estoy en un nivel de nieve me encantan mucho los niveles de nieve no me la quiten esa habilidad eh mendigos me lo quitaron oh ya me van a matar no puedo salir de nivel estoy condenado al menos tengo explosivo y una manzanita ah por que? me acabo de recuperar todo ya me quitan todo ah explosivo muérense todos ah también ustedes oye muérete ti me encanta esa musica ah por el el fuego oye muere este vino como loco ay este mono inmortal es que este es inmortal es que este es inmortal es el que me va a dar mi fastidia ah ay ya se esta complicando el nivel de tantos enemigos que aparecen ah corre 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 ay lo malo es que ni se mueren son inmortales y algunos si se mueren pero resucitan como krill mira se me amontonan con pandilleros desgraciados mueve ah ah corre no importa vámonos ah si lo logre ajá al fin el botón que mas necesitaba me caeré bien en una llanta convertirme en una llanta para matar a esas bueno aunque ya no necesito perfecto perfecto ahora si ahora vamos a entrar al bonus creo que aqui ya se en ultimo nivel pero me dan ganas de tener espada por si debo tener buenos reflejos ostras huelgo ahi esta ahi esta el huelgo ah dios restauré muy tarde pero lo logre vete manse ahi esta concentracion ah dios mio no restauré mas pronto que yo ah dios ah dios siempre me mata ese rey de dede siempre bueno ahora si ah a otro nivel de hiero supongo ahora si con con Kirby haciendo cosplay de Link voy a derrotarlos a todos oh no no puede ser avion secreto ahi me voy a morir como le hago necesito el martillo supongo verdad pero luego voy por ahi oh el alien no mejor lo mato lo mato lo mato no se va oye toma hay hay montón de aliens hay montonal Esto lo bueno es que los otros no resucitan, pero ahhh, rayos Uy, este ya me está persiguiendo Rayos ya no van a aparecer, me quitaron el alien porque me aparecería la nada ¿Cuál gemino tomo? ¿Cuál también con...? ¿El de abajo? ¡Oh Dios! ¿Todos de ellos? ¡Oye, no! Déjeme, trágame uno y tengo tu poder, ahora sí ya tengo el poder de hielo ¡Ay, qué inmenso! ¿Aún están muertos me hacen daño? Parece que tengo que entrar, ¿no? ¿O tengo que ir derechito? ¡Ah, no! Tengo que ir derechito, no, porque me muero ¡Oh, metan ahí! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Aparecieron de la nada sus secuaces! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Si le da? ¿Si le da? ¡Ah, rayos no! ¡Uy, hijo de su mamá! ¡Te lo regreso! ¡Ay! 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 ¡Ya me quedo una vida nada más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, ya no tengo ningún poder! ¡Estoy en graves problemas! ¡Ay, Dios! ¡Ah, rayos! ¡Se protegió! ¡Ahí está! ¡Ya pasé el nivel! ¡A cuatro! ¡Ah, rayos! ¡Ya no alcanzo la vida! ¡Ay, no he descubierto! ¡El secreto! ¡Ya sé cuál es el secreto! ¡Ay! ¡No me lo quiten! ¡Por qué sí lo voy a necesitar! ¡Para encontrar el secreto! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Me congeló! ¡Oh, ya se me perdió! ¡Ay, es donde los enemigos se amontonan! ¡Pero requete feo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y luego que Kirby no reacciona a tiempo! ¡Ah! ¡Ya me voy así! ¡Volando! ¡Siempre! ¡Volando siempre! ¡Porque no! ¡Estos enemigos están completamente locos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí vamos para abajo! ¡Ahí está el secreto! ¡Ay, Dios! ¡Ya mero me caigo! ¡Ahí en el botón! ¡Ya se desbloqueó el nivel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Antes de llegar al jefe! ¡Tengo que pasar este bonus! ¡Vamos! ¡Esta vez no voy a perder! ¡Esto es creo! ¡Otra vez! ¿Por qué no golpea? ¡Solo voltea Kirby pero no golpea! ¡Qué injusto la verdad! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que mantenerlo primero creo! ¡Otra vez! ¡No entiendo cómo se maneja esto! ¡No reacciona Kirby! ¡Bueno! ¡Ya vámonos ya que! ¡Vamos al jefe! ¡Ahora me oyen! ¿Qué la coge? ¿Qué es eso? Bueno lo voy a agarrar ¡Eh! ¡Esa no tiene sentido! ¡Ya tenía espada! Parece que Metalik quiere que tengamos un duel a espadas y ya morí ¡Ehh! Bueno como dije ¡No tenía sentido que agarrar espadas! ¡Ya tenía espadas! ¡Ya pelotamos! ¡Quería que Agelagar pelea! ¡Bueno! ¡Apracir mete a Night! ¡Va a tener una pelea! ¡Nah! ¡Cuartelía de espadazos! ¡Vaya! ¡No me quitaron el poder cuando me dieron el golpe! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Se lagué un poquillo! ¡Ah! ¡Ya te voy a matar! ¡Wow! ¡Ya te voy a matar! ¡Adiós! ¡Metanai! ¡Oh! ¡Discobrito! ¡Caraj! ¿Vieron eso! Kirby era una especie de... Digo... ¡Metanai era una especie de Kirby con... Pero de color azul! ¡Bueno ya! ¡Paseé al nivel! ¡Vamos a bailar Kirby! ¡Vamos a bailar! ¡Pais de arcoíris! ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Canta bien bonito Kirby! ¡Oh! ¡Destruyce el arcoíris! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Este es el último mundo de Kirby! ¡Ya! ¡Ya este es el último mundo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estoy cerca del último jefe! La verdad me va a dar cierta tristeza porque ya vamos a llegar al final de este mundo, de este juego. Y me gustó la verdad. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Si les gustó el gameplay, denle like, dejen su comentario. Si es la primera vez que miran mis videos, suscríbanse a mi canal y ativen la campanita para que... YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video. Mi nombre es SuperRainbowDashZ y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina